Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video de hoy, como ustedes habrán podido leer en el título, es un video que yo quería hacer ya hace días por mis 100 suscriptores. Entonces yo estaba esperando, yo estaba esperando, porque las personas que están comenzando en YouTube, que ya tienen más de 100 suscriptores, los YouTubers que ya llevan tiempo en esta profesión, conocen porque yo he visto varios videos de YouTubers que ya llevan tiempo hablando sobre eso. Siempre, cuando uno es principiante, cuando uno está comenzando a hacer blogs, videos de manualidades, de todo, siempre para mantener sus 100 suscriptores es muy difícil. Entonces por eso es que yo esperé un poquito, esperé a que fuéramos 100 y algo para yo poder hacer este video. Este videito es muy sencillo. Este videito solamente yo quiero darles mis agradecimientos, que no me cansaré nunca de agradecerles a ustedes por dejarme llegar a sus hogares de una forma u otra a través de su computador, a través de su teléfono, a través de su tablet, como ustedes me vean. Pero quería agradecerles por eso, por tener aunque sea cinco minuticos de su tiempo para mirar mis videos, para comentar, para apoyarme. Por eso muchas gracias. Agradecerles profundamente a mis compañeras de escuela, a mis compañeras de trabajo que están ahí siempre, siempre apoyándome, comentando, dando ideas. Muchas gracias, muchas gracias también. Agradecerles muchísimo, 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 muchísimo a mi esposo. Quiero agradecerles muchísimo a mi esposo, que ha sido el motor impulsor de este canal, de este proyecto. Porque él, cuando yo estaba esperando a mi niño, cuando yo estaba embarazada, me compró una cámara. Porque él veía que me gustaba mucho hacer fotos. Yo hacía, con las fotos, hacía un poco de collage, de collages, de cosas. Y entonces él me dijo, bueno, si tanto te gusta hacer fotos, si tanto te gustan esas cosas, ¿por qué no abres un canal en YouTube? Y yo dije, bueno, no es mala idea, déjame probar. Y entonces comencé, recuerdo que a subir con la aplicación PowerDirector, un videíto que yo hice de fotos. Y entonces, creo que fueron dos personas o tres personas que me comentaron que el video estaba muy bonito, que linda La Habana, Cuba. Y entonces me emocioné tanto y dije, bueno, voy a continuar. A todas esas personas que siempre están ahí, muchas gracias. Muchas gracias para las personas que llegan, que me dan tremendísimo apoyo, que les gustan mis videos, que siempre están saludando a mi esposo, a mi niño. Gracias de corazón. Estoy súper, súper emocionada, la verdad. Estoy súper emocionada, súper contenta, que fíjense, que hoy me dio por hablar. Entonces, nada, pues seguimos. También quería tocar un punto, también quería tocar un punto, porque no me ha pasado, no me ha pasado todavía, no me ha pasado todavía, pero puede que me pase, porque creo que a todo el mundo de los youtubers con más experiencia y personas que también están comenzando ahora en este mundo de YouTube, veo a algunos que les ha pasado. La cuestión es que ahora, no sé si es una moda, si es un estilo, por querer tener más suscriptores a su canal, las personas llegan a tu canal de blogs, tu canal de manualidades, tu canal de tecnología, tu canal de lo que sea, tu canal de cocina, tu canal de lo que sea. O sea, llegan a tu canal y entonces te dejan mensajes como que ay, me gustó mucho tu canal, estoy aquí para apoyarte y si tú puedes, pásate por mi canal y dame tu apoyo también, te lo agradeceré y sa, 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 na, 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 na. Entonces, eso es algo, por favor, que no está bien, no está bien que si a ti no te gusta que te lo hagan a tu canal, por favor, no lo hagas en otros canales, porque es feo. Si tú vas a un canal pidiendo tu apoyo, pidiendo que te apoyen, que se suscriban a tu canal, tú dejas tu apoyo, ¿por qué? ¿por qué razón? Que no esperan vaya ni una semana, no esperan ni una semana, ¿por qué razón? Casi a los 10 minutos, tú te desuscribe de ese canal. Si no te gusta que te lo hagan, ¿por qué lo haces? Entonces, cuando se lo hacen a su canal, ¿no? Se molesta, tú ves que se molestan, que te bloquean, que te insultan, que te ofenden. Hasta ahora, hasta ahora, gracias a Dios, no me ha pasado. Pero he visto comentarios de otros canales que yo sigo, que las personas se ofenden, que insultan, que dicen 25.000 cosas, que no hay necesidad, no hay necesidad. Si no te gusta lo que haces, si no te gusta el contenido de ese canal, señores, salte de ese canal. YouTube tiene, pero vaya, no sé, infinidad, infinidades de canales, infinidad, y cada día aparecen youtubers nuevos. Busca un canal o busca un youtuber que se acople a tu estilo, a lo que tú haces, a lo que tú deseas mirar. Pero si otra persona que está haciendo un canal de YouTube no es lo que tú buscas, no es lo que tú esperas, o no te gustó, salte de ese canal. Vaya, la cosa más fácil, vaya, no sé, es coger y salir y mirar otro video, o cerrar el teléfono, o cerrar la computadora. Pero no ofenda, señores, que eso es feo. A mí hasta ahora no me ha pasado mucho. Pero sí he tenido casitos, sí he tenido casitos que me han hecho eso. Sí he tenido mis casitos que me han hecho eso. Suscríbete, te dejo mi apoyo, pasas por mi canal, yo te apoyo. Y yo no, por esa parte, no tengo problemas. Porque ahora, como yo estoy en esto de YouTube, me la paso 24 por 24 en YouTube. Fíjense que he dejado un poco Facebook, he dejado un poco Instagram, que tengo que volver a acercarme a ellos, ¿no? Ahora estoy de ahí en YouTube, mirando videos de otras personas, comentando, apoyando, y entonces he visto muchos comentarios en mi canal. Suscríbete, apóyame, que yo te apoyaré. Yo he ido normal y lo he apoyado, y entonces me han apoyado también. Y yo, bueno, como todo el mundo, cuando ve que tiene un nuevo suscriptor a su canal, se pone contenta. Yo me pongo contenta, claro. Y a los cinco minutos, bueno, ojos que te vieron venir, o ojos que te vieron ir, ahora no me acuerdo cómo es el dicho, ojos que te vieron ir, jamás te verán volver. Esa persona, ni por los santos espirituales está. Y yo, bueno, de todas formas, yo sí no me desuscribo de su canal. Yo sigo ahí fija, yo sigo comentando, sigo dando like, sigo apoyando. Para mí eso, no tiene ningún tipo de problema. Bueno, mis amores, quería informarles algo. Quería informarles que para el próximo año, tengo pensado, sí, para el próximo año, si Dios quiere, tengo pensado subirle videos los lunes, miércoles y viernes, en el horario de la mañana. No puedo decirles una hora exacta, porque, como ya lo habías dicho en el videíto anterior, aquí en Guyana ahora estamos en temporada de lluvia, y la conexión está, pero que fatal, fatal con F mayúscula. Entonces, no puedo decirles un horario exacto, porque, ¿para qué? Sería decirles mentira o engañarlos. Entonces, por eso les digo que voy a estar subiendo videos lunes, miércoles y viernes, y en el horario de la mañana. ¿Por qué hago esto? No porque lo haya visto en algún canal, o lo haya copiado, sino porque pienso, en primera, que para que tus seguidores se organicen, y para las personas que te siguen, que tienen su canal, que tienen cosas que hacer, también se organice, tengan el tiempo de poder mirar tus videos, de poder darles like, de poder comentar, es mejor tener un horario. El segundo motivo por el que pensé, en poner un horario al canal, es porque yo estoy subiendo como las locas videos, un video hoy, otro video mañana, entonces me demoro en subir videos, tres o cuatro días, y no, así no. Vamos a ponerle, una organización, lunes, miércoles y viernes, en el horario de la mañana. El tercer motivo por el cual lo hice, es porque, a veces, en una semana, tú tienes mucho contenido, para, para grabar, después tú editas, y después tú subes el video, ¿no? Entonces, eso tú lo puedes subir, todas las, en esa semana, tú puedes estar subiendo videos, todos los días, pero, ¿qué pasa si la otra semana, no tienes ningún contenido para grabar, o es lo mismo? No vamos a aburrir, a nuestros seguidores, con la misma rutina de siempre, uno siempre trata de, de no sé, poner algo diferente, o comentar algo diferente. Entonces, yo lo, lo pensé, también dije, no, vamos a ponerle un horario, porque, si esta semana, yo tuve mucho contenido, por, por hacer videos, y para enseñarle, a, a mis seguidores, el paseíto, en el bote, la casa, que esto, que lo otro, esta semana que viene, a lo mejor no tenga nada, y entonces, van a estar ustedes, esperando una semana, hasta que yo tenga contenido, no, no, no me parece, y por eso, es que, decido, que para el próximo año, van a tener, un horario, lunes, miércoles, y viernes, en el horario, de la mañana, así que, ya ustedes saben. Bueno, mis amores, eso era todo, ustedes me pueden decir, aquí abajito, en los comentarios, si, ¿qué piensan? si, si es una buena idea, de poner el horario, canal, si no, déjenme su comentario, ustedes saben que yo, siempre respondo, si se mueve mucho, es que, ya, ya, creo que se me duele la mano, porque yo estoy aquí con, con el teléfono, en un invento ahí, que yo hice, y entonces, me duele la mano, así que, ustedes saben, déjenme abajito, sus comentarios, comenten, que yo siempre, les respondo después, denme un like, el que quiere, el que no, también, síganme por mis redes sociales, suscríbanse a mi canal, si aún no lo han hecho, y, compartan, importante, entonces, mis amores, nos estamos viendo, en un próximo video, no olviden, que los quiero mucho, chao.